Buenas, ¿cómo andan gente? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Estoy acá, con un cafecito ¿Cómo que no? Uy, amigo, no veo un porongo, pará ¡Oh, Cinco! Te veo acá, boludo, ¿estás pelado? Estoy pelado, vos también estás pelado, loco ¡Estás peladísimo, boludo! ¡Estás pelado, boludo! ¡Estás pelado, boludo! ¡Sos pelado y botón! Todos juntos ¡Piladísimo, boludo! Eh, me puedo suicidar, amigo ¡Estás hecho una piedra! ¡Soy pelado! Uy, pará, lo perdí, boludo Uy, quedé solo Uy, no me la conté en strike ¿Dónde están? SCP... 427 Tocamos, a ver qué hay Hola, hola Che, eh... Pará, no, pará Necesitamos la tarjeta Por acá, por acá, por acá ¡Vení! ¡Bac! EW, EW, venga, abrí algo, abrí algo, boludo, venga Boludo, me encerraron en la cara Vení, vení, abrí algo, mirá Abrí esta puerta ¿Qué, qué, qué? No sé, no sé, pero la abrí mirá una loca Pues best Bueno... Ok Che, eh, eh... Mac, Max... Vení Vení Hay que irto derecho Vení EW Borio con eso Hay que irto derecho ¡Aver! Andá No, 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 pero eso lo suplista Eso, Poludo Eso es Poludo Eso, Poludo No, no,UE 창... Es un tara Hola No, y ahora... ¿Dónde está? ¿Está vivo? Hola, nene ¿Qué caras visiten? Eh, hay que hacer la 13 y 14, boludo Pisa lo amarillo y luego pasa eso Pisa lo amarillo y pasa Ahora, 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 ahora Eso, eso, eso Me tendré que ir a un combate ¿Bank and shot? ¿Bank mag? Bonita Ese, 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 ese El boludo es el... No veas que es pago, boludo Estaba gritando el boludo Para, 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 para Apretá el amarillo Y volví para atrás No, no, es que es lo que hice, boludo No, boludo, pisa, eso ¡Abra, abra, abra! Eso es, boludo Bueno, seguimos, ya fue lo de, vamos Lo que la vuelve el... Si se fue Bien, a ver, no hagan la... Corre, corre con shift Muy bien Saber que yo jugué este juego ante WDT Y ya me morí, no puede ser, boludo No puede ser, que vergüenza ¿Dónde, dónde, dónde? Y cuidado porque este es un SCP, boludo Creo que hay como un cliché... Temporal, algo así Eso, recursive room, algo así Es la misma, es la misma pieza Dale, dale, pasa, pasa, boludo Dale, pasa, pasa No Esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Este SCP, este SCP, no sé qué número es Pero es un SCP que no se puede ver Tipo, es un bicho que... Me empieza para dentro Ella agarra un papel, no sé qué Ah, son invisibles Ah, perfecto Ni con la esquina superior del ojo lo podés ver Un poco cacho Dale, un poco cacho Eh, el maní, el maní, maní Ew, ew Ew, ew ¿Eso es el maní? Eso... ¿Eso es un maní? Que alguien lo mire, que alguien lo mire Cierra una puerta Cierra una puerta Ew, ¿eso es un maní? Vení Yo lo estoy viendo Cerra la puerta Cerra la puerta ¿Pero qué? Eso no es un maní ¿Dónde mierda estaba aquí? Eh, abrimos ¿Qué es esto? ¿Qué es acá? Documentos Agarra un documento, se parece Cerrame la puerta, pelotudo Au, ¿y eso? Ay Ay, ay Se murió Hoy maní, maní, maní Svenko, vení Nújense No 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 Los voy a quedar atropada Abrirme la puerta No Me voy a morir Bueno Uw..., acá está el 96 Ajaj Me tiro Ah, acá está el Gnomo Este feo Ah, acá está el... OC Ay Twinkle ¿Qué? ¿Qué? ¡Toy co! ¡Toy co! ¡Toy co! ¡Para atrás! ¡Para atrás, boludo! ¡Vení, vení, vení! ¿Quién fue el boludo que lo dejó? Cerrá, 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 cerrá Cerrá, cerrá, cerrá ¡Cerrá, cerrá, cerrá! ¿Cómo, mío? Este juego de una fundación se... Eh, si no me equivoco Sí, no sé, es un juego raro O sea, a mí me quiero que me descargue Está bueno, qué sé yo, soy un bicho ahí Se me está re piola Cerralor, te estoy hablando con alguien en chat Si lo manda, acá te sale cualquier cosa Te puede hacer cualquier cosa Ok Che, si nos metemos adentro, ¿qué pasa? Melita adentro, tengo que ver qué pasa, boludo ¿Por qué yo? Ahí está Hácelo, hácelo, hácelo A donde te vas a morir, pero no pasa nada Escuchá ¡Amigo! ¿Y eso? Boludo Prestame atención, prestame atención, pelado botón ¡Ah, qué paja! Escuchá, pelado botón No, no sé de nada Tengo una máscara Si ponés la máscara, ¿qué pasa? Si ponés la máscara, ¿qué pasa? Ah, acá ¿Máscara de gas? Sí Sí Sí, es una máscara Sí, tengo una máscara Tomá ¿Tengo la máscara o no? No sé si te puede salir algo piola No No Tirás una máscara Que es un S4 Voy una máscara Es una máscara que te pija Si la verdad es esa mas cara Amigos me dejaron adentro Solo los boludos Solo los boludos me dejaron adentro Solo los boludos Solo los boludos Solo los boludos ¿Me ve distinto? Te veo mas boludo eso Te veo mas boludo Tengo uno en el chat que pregunta por ustedes Pregunta si están bien Estamos joyas boludo Le mando besos Le mandan besos Bueno Tengo una mierdita Que te dice donde están Esto de acá Te dice donde están los ACSBs ¿Viste el mani de mierda ese? Si No, pajaritos Bueno, es un mapita que te dice donde está Se murió el pelado, si, se murió el pelado Si, déjenme el mapa porque yo me voy a perder Ay boludo Tengo el Boludo, boludo Tengo el mani Tengo el mani Tengo el mani Tengo el mani ¿Qué hago? Listo Acá me está Ay, ay, corre El viejo, el viejo, el viejo Corre, güachín ¿Qué hay? ¿Y ese qué? ¿Y ese qué? ¿Y ese qué? ¿Y ese qué? Corre, corre Va Max, estoy con Toinco Lo perdimos Amigo, ¿qué pasó? Me cagué todo ¿Qué pasó? Me mató el mani, no lo vi ¿Dónde estaba el mani? ¿Dónde por dónde estaba el mani? Pero no sé si se fue el mani Ok, no se fue nada No se fue nada No se fue nada Me caí todo Hola 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 Hola, tengo Tengo ¿A quién? Al mani Ah, al mani Lo mató Lo mató Boludo, lo mató Estoy vivo, estoy vivo No, está vivo No, está vivo Está vivo ¿Esto suena seguro o no? ¿Esto suena seguro o no? Ok ¿Es un 4? Sí, ponele ¿Pasa el viejo? Entretengan a Michal que me voy a buscar unos mates Che, ¿me ven que esquivé el bañito? Oh, oh, comió De entre tanto Tipo, aprovecho el tiempo ¿Por qué no? Ay Me estoy sirviendo Sacarina en el mate Mángame un segundo Tire todo en el mouse Para la concha de su madre Invisible Puede ser Escucha Ahí el toddy me acaba de decir Uy, se me tildó todo Oh, oh, oh Mirá lo que es esto Escucha Me acaban de decir Que la araña no está en este nivel Está en las zonas más peligrosas Me dejaron solo, ¿no? Hablando Sí Escuchan Acá No, no entré No entré Estas son unas partituras Que no están terminadas Tipo, se escriben con sangre Lo que pasa Es que es como que Tiene como Un efecto Telepático Que hace que vos quieras ir a terminar las partituras Y para terminarlas Te tenés cortar Tipo Las venas Para Vista La partitura, boludo Bueno, Teco Vos sos el que está Yo soy el que pone la música Sentirado Objeto de prueba Váyanse todos a acá ¿Por qué me ponen a mí ahí? Anda, Teco Yo no sé Dale Dale, dale ¿Por qué? No quiero Dale, dale, dale No quiero Dale, dale, dale No quiero Dale, pajaro No La partitura te grita, boludo Nadie me está gritando ¿Te grita? No No Entra, entra Entra, entra Sos muy lindo, sabias Te dice Tengo un video Hay dos pelados Hablándome ¿Qué tengo que hacer acá? No No No, boludo No quiero Se retrabo Caramelito, dale, dale Caramelito No Dale, dale Anda vos Anda vos Anda vos Anda vos Anda vos Pelado 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 Somos todos cuadrados, boludo Básicamente Estos Son Dos lámparas De mierda Que Que Muestran Iluminan A dos demonios Y no sé qué pijas Se abrió la puerta Se abrió la puerta Se abrió la puerta Se abrió la puerta Se abre y se cierra Y dice que si entramos Los matan Hola Hola No, es un modo oligo No, es un modo oligo Mentira, lo río Son 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 Real Ay, pará, boludo Cómo andan Es un honor I speak English Do you? Work, Max Peladin, Peladin Peladin y Boton Where, where the fuck are you? Bitch What the fuck? Yo tengo miedo No se Ay 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 No quiero Que decís Toby, le abro la puerta o no Tengo a Toby acá en el chat Si Toby dice que si, te abro la puerta Si no, no Toby me dice que no te abra Que no te abra la puerta Ay Toby, hijo de puta Aiki Si, pues y como llegás pues nutrients Como le abro la puerta ная aST Dah Si Y como agarramos Mira no los veo UDIS ¡Utis! No puedo saltar, boludo. Acabo de ver acá... No sé si se budeó porque se supone que no debería. Pero... Acabo de ver al doctor de la peste. ¿Cuál es ese? Como que alguien tocaba la puerta. Y estoy escuchando a María Becerra ahora, no sé por qué. Hola, papi. No, no, vos es un loco. Hola. ¡Utis! ¡Utis! ¡Qué pico talad! ¿Cómo anda recto, eh? ¡Ay! ¡Ay! ¿De qué le pasa? ¡Amigo! ¡El money! Vamos a ponerle un nombre. ¿Cómo lo llamamos? Voto por llamarlo Easy A. ¿Sabés qué dice? Estoy viendo las cámaras. Estoy matando a un sonido de la peste. Bueno... ¿Pasaron cosas? Amigo, amigo, amigo. Amigo, lo tengo. ¿Qué es esto? Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Estoy vivo. Está el money acá. ¡Ojo! ¿En serio? Ok, tú haces nada. ¡Ay, amigo, 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 amigo! ¡Ayuda! ¡Ayudame! ¡No seas así! ¡Ayudame! ¡No podés ser así, boludo! ¡Dale! ¡Ayudame! ¡No seas así de vendido! ¡Chúpame! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Amigo, no podés ser! ¡Amigo, no podés ser! ¡Ya fue! ¡Amigo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Ayuda! 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 Amigo, pará. Amigo, pará. ¡Pasó! 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 Amigo, fui... ¡Fui inmune! ¿Qué onda? ¡Era inmune! ¡Amigo, era inmune! ¡Ah, sí! Algo dijeron de la electricidad. Tipo que se murían con eso. Bueno, no sé qué... ¡Ah! ¡Ew! ¿Dónde están? Los re perdí, boludo. ¡Hola! ¡Ay, apete! ¡Sigo tos! Vamos a bajar. Hay un bicho de mierda. Nos vas a ir por... Ajá. Todo el lugar. Pero tenemos que ir a desactivar una... Una pelotudez. O activar, no sé cómo... ¿Cómo? Corre, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí un bicho! ¿5? ¿Qué? ¡Ahí un bicho! ¿Qué? Yo me estoy lleno, chicos. ¿Cómo que lo tengo atrás? ¡Lo tienes atrás! No tienes atrás. No tengo el muere, boludo. ¿Dónde está? ¡Te vas a susurrar! Atrás, atrás. ¡Dónde estáaa! Ok, ok, esta atrás. ¡Lo voy acá, palo! ¡Ahhh! ¡Ayuda, ayuda! No. ¿Lo tenías ahí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Amigo, pará, pará. ¿Qué? Está acá. ¿Quién está acá? Acá de Matarax, por mi culpa. ¿Qué pasó? ¿Y quién va a estar, pelotudo? ¿El perro? Hola, Jiménez. Moriré. ¡Ah! ¡Me está acá! ¡Me morí!